Muy buenas mis queridos Warhammeros, bienvenidos a la batalla un día más y aquí me podéis encontrar, listo, para comenzar una campaña aquí en Total War Warhammer 2 nueva campaña, jugando con mi ejército preferido, los orcos y con el buen y poderoso Grimgor, Piel Hierro Sí, sé que tenemos una campaña con los Scabins, pero he tenido un pequeño problema que tuve hace ya un tiempo, bastante cercano y ya os lo comenté, y es que me dio un error el juego, me crasheó con la última actualización me ha tocado reiniciar y reinstalar el juego y hacer un montón de movidas y he perdido todas las partidas guardadas en el proceso así que ya que tenemos que recomenzar, vamos a hacerlo con mi ejército preferido y uno de los cuales más apoyáis y más os gusta ver con esa buena matanza que son los orcos, tanto en Warhammer 40.000 como en Fantasy, son mis preferidos así que vamos a darles caña, vamos a meter mucha caña y acción y vamos a comenzar y a matar muchísimo con ellos cambiamos la dificultad normal y le damos calor bueno, creo que va a ser una campaña loca, divertida y ya os digo, que no voy a dejar bicho con vida así que vamos allá las tierras yermas esperan ser conquistadas esta zona está controlada por tribus inferiores de pieles verdes en las vianuras al oeste, los colmillos rojos de Rodgood se unen contra ti curiosos por haber perdido su fortale demostrar tu superioridad sobre ojfan es lo primero que deberías hacer Vence a los colmillos rojos y las tribus de orcos inferiores se unirán a ti Así podrás usar las peñas para buscar más tierras que conquistar Los malditos enanos que viven en estas montañas serán buenas presas de caza Tus enemigos son agresivos y no se dejarán intimidar por tu indomable voluntad Deberás dominarlos, derrotarlos o malditarlos Bueno, pues a reventar enanos, familia, ya lo sabéis Sin ningún problema de más Vale, comenzamos con el peñasco negro Vamos a mejorar la ciudad, esto es pastita Ya tengo una, ¿no? Sí, no me deja hasta nivel 2 mejorar esto Pues mejoraremos la... Sí, el crecimiento y la reposición de bajas Eso está bien Vamos a pillar un general, un caudillo goblin ¡Quiero orcos! ¡Quiero orcos, familia! ¡Oh! Míralo ¡Míralo! ¡Qué sensual! Ahora métete para ahí dentro Te pillas dos de orcos Tú, te vas hasta aquí A este lo tendríamos que partir el ojete, pero bueno Te pillas una más de orcos Y ahora atacaremos a ese pringa Una vez que le partamos a este la boquilla Nos conseguiremos roca de hierro Y bueno, el resto, pues... A matar enanos, ¿no? Si el resto de tribus se someten guay Y si no, pues las partiremos en canal No os preocupéis por eso Desde luego con los orcos me siento muy seguro Son fuertes, son duros, son brutales Y podemos destrozar y partir cráneos con facilidad O sea que... ¡Nos ataca! Pues genial, claro Lo vamos a luchar, sí, sí Es que no quiero perder unidades En automático ganaríamos, pero perdería unidades Y paso de perder unidades Tiene una de carros Que bueno, al fin y al cabo se las puedo cazar fácil Con los jabalís Y reventarlos Tiene dos de arqueros Yo solo tengo una Pero yo tengo una que a la punta Que le va a obligar a moverse ligerito Sin contar que tengo esos... Orcos negros Que buf Ya os digo que meten suave, ¿sabéis? Suave, suavecito Vale Pues a ver Tengo una elevación detrás Me voy a poner en la elevación, fijaos Así Ahí Ahí es importante Es importante cómo colocaros Así os lo digo, gente Siempre tenéis que buscar Pelear colina arriba La montaña arriba Esto es por aquí Mis arqueros Por aquí detrás Bueno, yo creo que por aquí Están bien Y... ¿Dónde está Gringor? Ahí Con esos goblins Que son lo que más me preocupa De que corra Y bueno Me han atacado O sea que tienen que avanzar Esos orcos traidores Miradlos Pinta de orcos traidores Son feos No como nosotros Que somos guapos Bueno y goblins Y muchas cosas Muchas cosas malas Para ellos Bueno, les va a caer una En cuanto puedan empezar A tirarles goblins aquí Es una catapulta De goblins voladores O sea Pobres goblins Que los usamos De piedra ¿Sabes? Es un poco cruel Hacia los goblins Venga, correr, correr, correr Estoy ya a distancia Y... Sí señor Vale, pues Ahora He empezado a pegarle Pedradillas Bueno, pedradillas Goblinadas ¿No? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo cómo van! ¡Qué guapo! ¡Ahí va! ¡Bum! Suicidio Vale Me voy a tirar a por estos Porque así le voy a pegar a los arqueros Con más facilidad Y estos guerreros orcos Pues van a caer En cuanto haya un choque Ya veréis Vamos Ahí vienen Siguiente oleada De goblins voladores Ahí está nuestro rival Ese caudillo ¡Pum! 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 ¡Hala, venga! Fijaos como matan No solamente es el pobre goblin Que se ha esclavado Ahí vienen ellos ¡Pum! 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 ¡Venga! ¡Sí señor! Van gritando los pobres En plan de ¡Aaah! ¡Dios! ¡No quiero morir! Oye, pero pues hacen daño Con la broma Con la broma y la tontería Familia Hacen su pupa Venga, ahí van Ha habido uno que parecía Que no se quería suicidar Venga ¡Pum! 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 ¡Venga ahí! ¡Pum! ¡Dios! ¡Lle de lleno, eh! Estos goblins ya van súper tocados A lo que es la batalla Y fijaos que los voy a cansar Con toda la caminata Y subiendo aquí a por mí Aparte del daño Muertos Y la moral que va perdiendo Genial Haceros bola Me viene estupendo Sí, señor Fijaos todo lo que va perdiendo Y luego encima Él va a luchar colina arriba O sea Mucho más facilito Y sencillo todo Estos orcos negros para atrás Estos arqueros aquí Vosotros para allá Tú dispara ahí detrás Venga ahí Vamos a cargar ya Con todos esos arqueros ¿Dónde está nuestro caudillo? Tú tira por eso Ah, por su caudillo Vale, ahí Vale, ya estamos llegándoles Vale, ya va a pillar Su líder enemigo Vamos Vamos Vamos, estos orcos en jabalí Darían de comerse Esos arqueros goblins Con mucha facilidad ¿Vale? Venga, vamos En serio ¿Cómo aguantan tantos toques? Goblins Por amor de Dios Vale Vale Ya empiezan a correr Era bastante De carril Vosotros parad y parad Que me la liáis Tú reventa a este Vamos Vamos Quiero matar a su líder Venga ahí Nosotros dispara Tira por aquellos Ahí Venga Esto ya es una caza En toda regla Fijaos en nuestros guerreros Si es que molan más Míralo, míralo Homeman Ya Y venga Muerte y destrucción Que no escape ninguno Este ejército tiene que ser Masacrado Por completo Familia Por completo Ha matado a su líder Venga ahí Venga Disparar a aquellos Ahora vamos Por acá Vosotros pillad A esos carros Vamos Vamos Gringor Vamos a pillar A esos carros Goblin Que Tocan mucho La moral Creo que lo único Que le va a sobrevivir Son los carros Que están ahí corriendo Que ganas de darle La montura de serpiente Voladora A Gringor Que el pobre va Medio paralítico Corriendo Venga vamos Chicos En serio Me están aguantando Estos arqueros orcos Tienen combate Y espérate Que le ganan ¿Sabes? Con los Carritos esos De mierda Bueno No 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 Ahora morir O sea Ahora morir Vale Vamos A rápido Quiero matar A todos Para que no le quede Nada No me venga luego Con chorradillas Los carros Se van a escapar Vale O sea Son rapidísimos Se van a escapar Si o si Pero todos estos Igual Pues no se escapan Además son muertes Para diente de hierro O sea Piel de hierro Perdón Y es experiencia Que va a ganar El personaje Bueno Ahí quedan Nada de goblins Podemos finalizar esto Yo creo que el ejército Se va a destruir Sin más Hemos perdido 88 Que han sido toda caballería De jabalís Que mira que no me gustan Pero vamos Esperaba que hicieran más Pero bueno Han muerto su caudillo Han muerto Un 90% de su ejército Yo me voy a fortificar Me voy a curar un poco Y atacaremos su capital No pasa nada Nos comemos A los prisioneros ¿Veis? Es a lo que me refiero A huido Y ahora ya tiene un caudillo nuevo ¿Sabéis? Mira cómo corre Mira cómo corre Es en plan de No por favor No me comas Nos hemos comido Eso mola ¿No? Que se coman ahí A los prisioneros Siendo propios Orcos O sea Es canibalismo Tyrion Mola canibalismo Por supuesto Por supuesto Niño Comeos A vuestros amiguitos Vale No lo hagáis Ni de broma No se come a nadie Roca de hierro ¿Eh? Se equivoca Saca sus fuerzas De allí Y conquista Otra de sus fortalezas Vale Ahora conquistamos Su fortaleza Bonico Venga Deja de decirme Lo que tengo que hacer Vale Piel de hierro Ha subido de nivel Pillo Más orcos Para el futuro Asedio Que nos espera Aquí esto ya debería De estar bien Ya no pierde Ya no pierde El rollo De hecho Pronto empezará A ganarlo Luego le daremos Unos goblins Vamos a subir A pie A Gringor Vale Maestro de la espada Quiero que sea Una máquina De matar Sin piedad Y ahora nos iremos A por ellos Es que no hay más La luna torcida Un pacto de no agresión Vale Me conviene No llegan No llegan ¿Verdad? No, no, no ¿Qué dice el chaval? Si viene con el Doscientos mil hombres más Lo bueno es que yo también Puedo traer a los hombres de arriba Que es lo que voy a hacer O sea Realmente, tío Vale Vale, toma Tómalo todo Yo me voy para la ciudad Recruto tres orcos más Y le ataco Sin problemas Sin problemas Sin problemas, familia Y con tres orcos más Soy el triple de poderoso Que él O sea Que le voy a pasar por encima Me venga con los dos soldadillos De arriba O no Si os lo digo Y de hecho No sé por qué está teniendo Pérdidas arriba Y el ejército Tocho Se le va para abajo Uff Que mal para él ¿No? O que tonto ¿No? O sea Viéndome aquí Que no se está esperando Lo que voy a hacer ¿En serio? Pues que Lo que voy a hacer Es reventarle el Krenia Vamos Bueno, esto sí que es automático Son cuatro matados Ahí Llevamos una fuerza inmensa Y él tiene cuatro matados Nos los comemos Para cularnos Y tenemos un regimiento De renombre Uff Que bueno eso Vale Pues ahora Seguiremos para arriba Tú entra En el peñasco negro Y empieza a reclutar fuerzas ¿Vale? No quiero que te puedan atacar Y pelarte sin más Vale Vamos a ver Cosas que me den liderazgo Esto Es que paso de tener Movidas Quiero lobos Quiero esto Y quiero esto ¿Veis que la pasta? Bueno Tenemos bastante No me preocupa Ah Se han ido al Lamento De balaya O sea Ha abandonado Roca de hierro Familia Nos ha regalado Roca de hierro De hecho Perfecto A la meto Revenadora Desde luego Lo veo una estupidez Lo que acaba de hacer Pero oye Él sabrá ¿No? Es su estrategia Porque básicamente Nos acaba de regalar Roca de hierro Y me va a dar recursos Y bastante pasta O sea Ahí está siendo muy tonto Los goblins Están siendo muy listos Los de darle una torcida De la derecha Fijaros que Enseguida un pacto De una agresión Tal No queremos que nos partas El culiete Y tenemos Regimientos de renombre Desbloqueados Y no son caros O sea Que los voy a reclutar Eso sí Fuerzas ya Cuidado Bueno Esto es un paseo Esto no lo vamos a luchar Porque básicamente No había Resistencia enemiga Aquí para Tocarnos los pies Lo voy a ocupar Sin más No necesito La pasta Ese saqueo Vale, vale, vale Bien Iremos, iremos Sí, lo sé, lo sé Que estamos creciendo Vale, que sí Vale, vamos a empezar Con diplomacia Y diréis ¿Un orco diplomático? Sí Un orco diplomático No quieres Vale, un acceso militar No, vale No somos tan amigos ¿No? No, vale Me lo esperaba Que no fuéramos tan colegas Eh, a ver La lanza Un pacto de no agresión Bien Eh, acceso militar No, no, vale Vale, vale Pero un pacto de no agresión Ya va bien Ahora con los del ojo Somos Muy amistosos Eh Una alianza defensiva Acceso militar Vale Lo que quiero ir Es haciendo buenas relaciones Con todos Vale A ver Los partes de piños Pacto de no agresión Es que luego Los voy a unir Vale En una alianza Vamos a hacerlo así Y se unirán a mí Entonces ¿Para qué quiero Pelearme con ellos? ¿No? Es un poco Bobo Pelearte con ellos Vale, ahora tenemos menos cuatro Pero simplemente es por haber hecho Por haber hecho esto La batalla ¿Vale? Bien Here we go Here we go Vale Ojalá tal Más cuerpo Madre mía Si es que Va a partir ojete Es el amigo Pasamos turno Las tribus orcas Cada vez nos ven mejor Nos ven como más líder Ahora vamos a conquistar El Abajo Y luego pues nada Con tratados de Paso Iremos a por esos enanos Y a partirles La boquita Que se la han buscado ellos Ojo No soy violento Y Son ellos los que nos han venido a tocar los pies Las montañas son nuestras gente No suyas Vale Podemos construir cosas aquí Vale Vamos a mejorar el peñasco Para tener más guarnición Esto lo vamos a quitar Porque ya tenemos uno en la zona Voy a darle a este Un turno más Para afianzarnos en la roca de hierro Peñasco negro Si No creo que él reúna un ejército En tan poco rato O sea que Y si lo reúne que venga ¿Sabes? Están encantados De explicárselo Aquí habrá que dejar otro caudillo Con algunas tropas Yo creo que con unos pocos coblings Ya Estará todo bien asegurado Lo bueno es que tengo pactos de nagresión con todos Lo van a respetar O sea que Somos orcos de palabra Roca de hierro Vamos a meter algo que dé crecimiento No Tesoro Que lo basta Y vamos a por el lamento Ya vamos Familias Este gana más tres sin Sin nada De todas formas Gana más tres sin nada Pero Quiero un caudillo Un caudillo Sí Con 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 unos Con unos Sí con unos coblings Yo creo que ya ¿Cuánto nos cuesta mantener los coblings? 96 Sí vale Vamos a poder mantenerlo todo No quiero dejarlo caer Yerro tan desprotegida ¿No? Luego con su guarnición Solo Nos puede costar defenderla Así ya vamos ganando más poder También militar Lo cual hace que el resto se caguen ¿No? Mira De momento esto ya Quieren un tratado de paz No No quiero la paz contigo Te voy a reventar la cabecita Lo bueno es que también he visto que se han ido expandiendo hacia el sur Lo cual nos viene al pelo Porque todo lo que ellos han conquistado Nosotros lo vamos a conquistar Lo que quiero ver es Este ya es el mapa Que creo que no lo he dicho al principio De De imperios De imperios mortales O sea Fijaos Tenemos la isla central del vórtice Todo esto Todo esto sería territorio De los Elfos oscuros Altos elfos Abajo estarían los Aquí abajo estarían los Scamens Y los Hombres lagartos Esto sería de todo viejo mundo Hay cositas Hay gente Hay cositas Hay cositas Vale A ver donde estamos Va Aquí Ha vendido el lamento de Baraya Lo ha vendido Gente Llevo muy poco arquero O soy yo Muy poquito arquero Creo que me gustan los arqueros de los orcos Sorprenden mucho Bueno Esto lo ocupo Sin más Regimiento de renombre desbloqueado Uy que rapatos Que buenos contra la peña con armadura esos Vale Nos vamos a quedar un turneto aquí Carga devastadora Un turno aquí para Tranquilizar todo Y creo que tengo La zona entera ya No Y que me queda para tener Toda la región Las minas de piedra amarga O No se Un poquito más Vale Pues pasamos otro turno Madre mía Vamos A ritmo de De carnicería Trast carnicería Y el calabé va a ir peor Económicamente Lógicamente La estamos quitando Territorios Zonas O sea que va a ir peor La lanza sangrienta A ver que nos dice La lanza sangrienta Quiere acceso militar Y nos paga por ello Vale Fijaos que no se atreven Ni a pasar por nuestras tierras Sin mi permiso No sea que vaya por ello Se los reviente Eso es muy bueno Vamos a por ellos El lamento Se queda en menos cuatro El lamento Pues nada Caudillo que te crió Caudillo que te crió Y le meto unos Melodeadores odiosos Que buenos Que buenos Le meto un par de estos Y me gustaría meter Algunas de esas tropas Nuevas que podemos pillar En el ejército De gente Seguramente a los Caudillos de aquí Los deje de mi ejército Un poco Y me vaya yo A reclutar Un poco más De ejército Para mí Y ahí veo enanos Eso Estos enanitos De aquí de la derecha Que van a ser Unas presas Ricas Si estoy en guerra Con ellos O sea que Vale Vamos a atacarles Aquí Bueno Todo lo que tiene Son goblins De caquita Y aquí va a haber Piedras preciosas Eso es mucha pasta Para nosotros Gente Mucha pasta Aquí puedo hacer Más cosas Sí Ah muy bien Pues Quiero crecimiento Quiero crecimiento Sí Porque además Ese crecimiento Va a ser para toda La región Sabéis Más cuatro Más cuatro Bien Vale Somos turno El fuerte De colmillo torcido Puede ser que nos toque Asediarlo Fijad lo que os digo Nuestro ejército Es muy fuerte Muy bestia Con mucho orco Mucho guerrero orco Pero igual Se atrincharan ahí Y son un dolor de moras Sale a lucharme Sale a lucharme Vale Genial Lo lucho Aunque no lo dan Por ganado Por paliza Pero lo voy a luchar Más que nada Familia Para no perder Tropas A los bobos Vale Tengo Tengo Fijaos Cosas de renombre El no Y casi todo lo que lleva Son goblins Van a correr Como conejo Vale Nosotros Vamos a ir Mezclando Vale Nosotros Mezclamos Aquí Ejército De frente Arqueros Aquí Imagínate Es aquí A un lado Estos arqueros Por aquí Detrás Venga Ahí Nuestro líder Que ya Parte vida Es el solo Y comienza La batalla Vale Bien ahí Fijaos que yo Me extiendo mucho Para envolverle Que avance Le envolveremos Y todo lo que lleva O casi todo lo que lleva Son goblins O sea que Vale ahí Como veis ya Tiene mucha precisión Nuestra artillería Aprovechamos un poco Ese disparo Venga Guafa Esa de orco Los tenemos Partidos Vale Vale ahí Comenzamos Venga ahí Vamos Que siga La snowball Vamos Artillería Aquello ya Como veis Los estamos haciendo Un snowball brutal A por su general Vamos Recargaos al general Venga ahí Venga ahí Vale vale Van cayendo Van cayendo Fijaos Vosotros Tirad para atrás No quiero perderos Cringor Vamos 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 a lanzar ahí A saco Venga ahí Y ellos Y ellos están corriendo Ya aquí Vamos Y esto es lo que yo buscaba Este snowball ¿Vale? De desmoralizarlos Fijaos no como ya Nos estamos envolviendo Por la superioridad Que tenemos de fuerza Tengo mucho guerrero Y eso Nos está desmotivando ¿No? Su líder está cayendo Bien Bien allí Bien allí Fijaos como caen Vamos 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 a acabar con ellos Avanzad ahí Vamos Cargad a esos Vosotros Vosotros allí A la batalla A la bola Esa que se ha hecho allí Vamos Escapad ahí Y seguís acribillándolos Vamos Su caudillo va a caer Lo estoy separando Además de su ejército Para evitar que les dé Bonus Nuestro guerrero Cerco Que por ahí Lo están liando Muy parda Bien Ahí No, no Dejadlo Sí Que corran Nosotros Arqueros Se van a ocupar De ellos Vamos Venga ahí Esos ya no vuelven Que va, que va Ya no le vuelve nada Y ahora sí que quiero cazar Vamos 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 a cazarlos Ahí bien Vamos a esos arqueros Vamos ahí El líder enemigo Que ha muerto Creo que sí Que es por lo que se han ido Ah no No, no Pues me gustaría Que lo mataran Sinceramente Porque es el Roku Es su caudillo Principal Y a esto le vamos a decir Que para disparar Que no quiero que nos mate Más unidades Vale Es que fijaros ahí La paliza que le hemos dado Y era un ejército Impresionante Y la máquina Solo que le ha perdido Muchas más tropas Vale Ya os lo digo Pues alguien se lo pregunta Pues no sé Por qué juega Super suicida Hay estos arqueros Que van a caer Fijaos Venga Aba Jabalís Se han visto Más rápidos Los lobos Perciben mucho mejor Vale Ahí los tenéis Fijaos Mira cómo van Mira cómo van Esto parece el señor Los anillos La caza La caza Traca 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 Venga Pum Todos muertos Ha muerto Señor enemigo De lujo Bueno Está herido Sabéis Porque es el legendario Solo Solo lo pueden herir No lo podemos matar Qué casualidad Madre mía Estos Saqueadores Malditos De Morgul Deberían de cazar Estos arqueros Sin problemas Fijaos cómo van cayendo Pam, 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 pam Vamos a la marcha rápida A estos sí que me los como ya Bien Vamos para allá A esos surcos A esos surcos No quiero que esos guerreros sobrevivan A la batalla No quiero que sobrevivan Bien Nos han pillado No quiero que sobrevivan Porque si no luego los cura Y son tropas que tiene de más Y no Y paso Entonces prefiero que molan todos aquí ¿Veis? Oye, el arquero ese Que está ahí ya Déjalo, bonito Que vas a hacer más fuego amigo Que enemigo Si quieres vete a por él Pero a mano Venga, ahí Venga, ahí Cazadlos Y carnicería Y GG, familia Y GG Hemos perdido a 500 Pero él ha perdido a 1600 O sea A él le hemos devastado el ejército entero Y nosotros estamos bien Podemos seguir ¿Vale? De hecho el asedio va a ser muy fácil ahora Con todo lo que él ha tenido de pérdida El asedio va a ser un paseo Un paseo Me como a los rivales Cuidado Cuidado Lanzas Cuidado Que no tenéis ni una mínima parte de mi poder Y subo y os voy reventando De camino a los enanos También me valen Porque hacen de tapón Para los enanos Hueca vanidad Ya veremos quién es más cretino En favor, bélico Listo de entrada de reclutamiento En favor, bélico ¿Bajo la climatología? What the... ¿Pero qué? Reprimimos la riña Le damos un jabalí de guerra La climatología, ¿sabéis? Vaya bugazo Climatología ninguna Es que se están pegando Porque no están en batalla Le meto odio Ataco la fortaleza Y paseo que te crió Muy buena, gente Esos jinetes Bueno Esos lobos estaban más condenados que condenados Pero vale Han sobrevivido los arqueros Que es lo que yo quería Ocupo el castillo La fortaleza es nuestra Enemigo muerto en combate Directamente Aquí nos vamos a reponer Porque está el ejército ya un poco Tocadillo Mirad el dragón, tío Como mola ¿Eh? Bueno, si el para Barra dragón, tío Me la podía andar He conquistado el castillo Y solo es que a una ciudad O sea, que probablemente sea un paseo para abajo Y se acabó Se acabó nuestro enemigo ¿No? Y aquí puedo reclutar Podría volver a reclutar Los abulladores lunares Es curado y muy rápido Pero prefiero Unos buenos goblins Montados en sus queridos Como estáis viendo aquí Garrapatos Ataques envenenados Piles camosa Eficaz contra infantería Y perfora corazas O sea ¿Qué más queréis, gente? ¿Qué más queréis? Y me voy a pillar unos orcos Además así Arqueros de regalo ¿No? De risas De jajas Y bueno Vamos a pasar ya Vale Más pasta además Por si acaso Para tener más dinerito Y lo vamos a ir dejando por aquí Ya llevamos bastante rato Hemos empezado muy bien la campaña Conquistando roca y hierro El lamento Y el fuerte del colmillo torcido Su ciudad principal Su capital Que acaba de caer Bajo nuestro poder Nuestro control Y ya bueno Todo está bien Y carac Que caerá El próximo día En el primer capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Likeazo Para nuestros orcos Y os veo el próximo día En la batalla Hasta luego